Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy es viernes 6 de septiembre, iba a decir noviembre, no sé por qué, 6 de septiembre y como un buen viernes estamos en casita Olivia, Marta y yo porque Ricardo se ha ido a trabajar a Londres prácticamente esta mañana, ahora son las 11 y media, Olivia está merendando cereales y he dicho bueno sabéis qué, mientras que ella me rienda cojo la cámara y me pongo aquí a grabar y Marta está durmiendo la siesta por la mañana, así que hay un poco de tranquilidad bueno pues hoy es viernes, yo iba a grabar el miércoles y el jueves que son los días que empecé a trabajar pero al final entre unas cosas y otras, no sé por qué siempre digo que quiero grabar esos días porque creo que son los más difíciles de grabar primero porque estoy todo el día fuera de casa, o sea prácticamente llego a casa, sube las 5, entonces qué pasa, las niñas quieren estar conmigo entonces es muy difícil coger una cámara y grabar, y aparte también yo quiero estar con ellas, entonces ha sido difícil luego iba a grabar por la noche cuando ya ya estaban dormidas pero también estaba yo cansada, así que al final es que tampoco he grabado y lo mismo me pasó ayer que fue jueves, que digo bueno aunque sea grabado el jueves y empiezo el vídeo ok, que Lidia quería añadir algo, digo grabo el jueves y así os cuento que tal la vuelta al cole prácticamente pero es lo mismo, aparte también ha coincidido que las niñas están malas, o sea la semana pasada, el domingo empezó Lidia teniendo fiebre y ya está mejor ya está mejor, pero no sé si la podéis escuchar, tiene mucha tos ahora y está todavía un poco mi mostilla de hecho también los ojos, el otro los ojos creo que tiene un poco como más cerrado de lo normal así que bueno, pero por lo menos ahora ya no tiene fiebre y coge una toallita una toallita y desde a yerno, desde el miércoles es Marta la que tiene fiebre bueno, hoy ya no pero desde el miércoles y el jueves ha tenido Marta fiebre, de hecho iba a irse a la Childminder, que es prácticamente como a su guardería por así decirlo, pero al final no ha ido, Ricardo se ha quedado con ella en casa bueno, Ricardo se ha quedado en casa pero al final Marta se ha quedado también en casa porque tenía 38 y media de fiebre entonces pues era mejor quedarla en casa y nada, entonces al final eso entre que yo he trabajado, he vuelto a casa muy tarde de hecho ayer llegué a casa a las 6 Marta estaba durmiendo a la siesta también tenía fiebre Oliva estaba un poco para chuchilla y mismo silla y tal al final no he grabado absolutamente nada así que hoy que es un nuevo día y están ahora una entretenida y otro día durmiendo digo bueno, hoy empiezo a grabar y bueno, eso he empezado ya a trabajar más como seriamente por así decirlo porque claro, yo empecé en julio pero hice dos días y luego ya fueron las vacaciones entonces como que no cuenta pero ahora ya sí cuenta ya ha empezado el año escolar y ya he empezado a trabajar lo bueno es que trabajo dos días a la semana la verdad es que eso me gusta mucho porque al final también tengo tiempo para pasarlo con las niñas porque si no es que literal no las vería yo me salgo de casa a las 7 ellas están dormidas llego a casa son las 5 o las 6 a las 7 y media están dormidas entonces que las vería no, Olivia no está dormida entonces las vería como una hora y media al día y no, no conviene además también económicamente el dinero que yo gano sería el dinero que tenemos que usar para pagar la guardería entonces son muchos aspectos que al final nos han en los cuales hemos decidido que es mejor que trabaje dos días así que yo también en ese sentido contenta que puedo aprovechar de mis chiquititas y Olivia así también he notado no sé si a vosotros o vosotros sí, hemos leído un libro esta mañana ¿verdad? no sé si os pasa a vosotros también yo he visto que estos dos días que he estado trabajando por la tarde he llegado y Olivia no quería estar conmigo no quería estar conmigo o sea es como he estado dos días como fuera no sé entonces esta mañana hemos prácticamente aprovechado toda la mañana para estar juntas las 3 hemos estado dándonos abracitos jugándonos en la cama dándonos besitos leyendo una mañana así muy tranquilita así que muy contenta muy contenta ya estamos mejor todas y nada la vuelta al cole ha ido bastante bien estaba súper nerviosa la noche antes no sé por qué porque luego me he levantado bien he llegado al colegio y súper bien como si no hubiera pasado nada prácticamente como si no hubiera como si no hubiera tenido nunca ningún embarazo nunca hubiera dejado el instituto prácticamente es muy raro la sensación la sensación es como o sea parece que ha pasado mucho tiempo cuando estoy en casa parece como que otra vez voy a ir al colegio al instituto no me apetece pero luego llego allí y es como no ha pasado nada no ha pasado el tiempo es raro es muy raro pero pero muy bien la verdad es que los primeros días el primer día pues he tenido las clases bueno los dos días he tenido las primeras clases con todos los alumnos porque tengo prácticamente no sé si son diez clases diferentes y entonces prácticamente pues eso contar lo que va a pasar durante el año quién soy yo por si no se acuerdan o pues si también tengo muchos niños nuevos que no les daba yo hace dos años y ahora sí le doy y nada las expectaciones lo que yo o sea en plan tema behavior diría en plan pues eso respetarse y cosas así y hemos dado un poquito de clase pero no mucho sinceramente porque claro tampoco daba tiempo entrar también en el sitting plan que es cuando los niños se sientan donde se sientan y todo eso pero muy bien muy contenta la verdad es que salió muy positiva o sea salió con un como con una visión muy positiva y muy contenta la verdad también es que me gusta mucho el departamento que tenemos de idiomas es súper guay o sea todos los profesores ya sea de eso de francés de español o las jefas de idiomas también no sé hay como un ambiente muy guay y eso también me gusta mucho también que tengo una clase física por ejemplo el año pasado o no el año pasado no porque esto voy de maternity de maternidad pero la anterior la clase que tenía o sea yo tenía que ir moviéndome un poco de una clase a otra ahora tengo una clase física los días que yo voy y la verdad es que está súper bien está genial y no sé muy bien la verdad es que ha sido la verdad es que estoy muy contenta estoy muy contenta en ese sentido también tengo unas clases muy guay muy buenas de momento hay que forzarse o sea me tengo que forzar más en académicamente que en tema comportamiento anteriormente siempre ha sido todo comportamiento prácticamente enseñarle lo básico y mucho comportamiento porque se portaban un poco mal esos adolescentes pero ahora parece que los niños están un poco más no más serios sino que son más grandes entonces como que es más fácil y también puedo eso yo enseñar más y eso también si sabéis o sea prácticamente estoy dando la ESO pero tercero y cuarto de la ESO más o menos lo más fuerte así que son muy contentas muy contentas es un resumen muy resumido prácticamente llevo ocho minutos hablando pero quería eso contaros qué tal la vuelta la vuelta al trabajo después de 14 meses prácticamente de maternidad por aquí tengo a mi pequeñita comiendo cerealitos tan ricos eso está muy bien de ingredientes y aparte son letras entonces bueno todavía ella no las ve muy bien pero son letras y puede hacer por ejemplo el nombre y esas cosas pero de momento solo se los come tan rico sí y por aquí tengo a mi otro bomboncito no sé si se ve ahí si me pongo yo enfrente ahí mi niña pequeña ella ve a Olivia jugando y hace lo mismo mirarla qué pequeña ella dice sé que mi hermana hace algo así mirarla y ahora coge el martillo chiquitita puede ser más graciosa le he sacado aquí un par de juguetes para que jueguen porque hace una temperatura hoy de buena o sea no sé si estamos a 25 grados hace hasta calorcete o un poco de bochorno pero es que se está genial 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 mira quién viene a jugar contigo Marta se emociona un montón al verlo llámalo Marta de Loreo mirad esta pequeñina qué bien se lo pasa le encantan todos los juguetillos que tenemos aquí en el jardín además me encanta verla porque es que ella se va gateando se montan uno se montan otro se sube se baja se monta se baja se sube se baja ella sola y nada aquí estoy yo que tengo un calor hace un calor hace un bochorno no sé cuántos grados estaremos pero hace un bochorno interesante y nada al final Olivia se ha ido a dormir la siesta está con fiebre y he pensado que ya había pasado lo que fuera pero no está está muy eso muy mimosa lo he dicho antes creo también pero es que está súper mimosa tiene los ojos así como un poco no súper abiertos o sea no normal como cerradito está tornudando constantemente no sé si a lo mejor también tiene fiebre o sea fiebre ¿cómo se llama esto? fiebre alergia no sé si tiene a lo mejor alergia a algo ¿estás bien? ¿estás bien? ¿no pasa nada? ¿estás bien? se ha medio caído pero no pasa mucho así que no sé he estado durmiendo la siesta de repente me ha dicho que quería dormir la siesta digo perfecto hemos subido la he puesto a dormir ella sola se ha dormido con la puerta un poquito abierta porque no podemos cerrar la puerta del todo todavía y nada he estado durmiendo la siesta así he aprovechado yo para recoger la cocina es que está un desastre ¿qué desastre? hoy Marta le he puesto la pasta y he empezado a tirar toda la pasta para la comida olía que tampoco quería comer pasta hemos estado haciendo antes unos helados que es prácticamente clátano congelado y yogur pero lo he puesto en el congelado ahora estaba haciendo helados y entonces ella solo quería comer helado y olía no podemos comer helado porque esto también no está hecho era prácticamente como un batido ¿no? se tiene que congelar y ella que quería helado 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 tampoco quería la pasta que día me están dando hoy entre que están malas que parece que no quieren pero luego han comido lo han comido sin problema ha sido ese momento no lo sé y digo madre mía así que he arreglado toda la cocina que estaba hecha un desastre sea el suelo sea todo porque claro Marta ha tirado la pasta al suelo estaba todo hecho un desastre y he barrido y todo así que ahora ya estoy un poco como más tranquila en ese sentido si no es que mi cabeza es como tengo que arreglar la cocina tengo que arreglar la cocina así que ahora un rato pondré a Marta a dormir y con suerte si el día sigue dormida quizás meto un bollo un ratito también no estoy cansada pero no sé no tengo muchas ganas de hacer nada y como ya tengo más o menos la cocina arreglada las niñas están relativamente atendidas estarían durmiéndole la siesta digo quizás meto un bollo un ratito o veo algo en la tele pero luego no sé porque luego pienso digo venga voy a ver esto y al rato se ha despierto Olivia que me parece que no ¿qué tienes? dos pelotas qué bonitas las pelotas Marta qué bonitas papá está trabajando ¿verdad? luego cuando venga le damos las pelotas ¿sí? cuando venga luego ¿sí? que por cierto tendremos que cortar vamos tendrá que Ricardo cortar el césped este fin de semana quizás pero bueno ya veremos porque no está creciendo mucho pero lo que está creciendo son las hierbas estas feillas y algunas flores entonces seguramente sí tendrá que cortar el césped dos pelotas me da una gracias ¿me das la otra? gracias wow qué bonitas son que se va que se va que se va oh oh se ha caído Marta ¿dónde está? me hace una gracia por sus caras ¿dónde está? donde está escucha y dice ¿dónde está? ahí está gracias Dios papá 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 la pelota son las seis y cuarto de la tarde y las niñas siguen dormidas Marta la dormimos desde las tres y media tres y media cuatro cuatro quizás a las cuatro más o menos y son las seis y cuarto así que dormida Olivia se despertó pero sobre las 4 así le dije, vengamos a dormir a mi habitación y entonces hemos dormido en la sentida juntas pero yo me he despertado hace un montón de tiempo estaba enrejando con el móvil y ahora ya he dicho, bueno, me bajo ya porque son las 6 y cuarto y siguen dormidas esta noche va a ser dura esta noche no se acuerdan si irán a dormir porque están durmiendo un montón así que así que nada, tarde más rara pero bueno, también es normal si están las dos malillas es normal que duerman mucho más nada más que duerman y descansen todo lo que necesiten y nada, prácticamente ya va a venir Ricardo así que perfecto estaba pensando que vamos a cenar pero yo creo que vamos a cenar un poco de sobras que tenemos cuccú, judía verde queda un poquito de pasta de ayer así que vamos a cenar sobras y no hay que comerse mucho la cabeza tengo que enfrentarme a la fuerza del mal Oreo el defensor no está ¿estás listo? bueno, no sé si no sé si veis que hay un bichino que no llega a ser una bichina no llega a ser una mosca verá y estando tampoco un elefante ¿qué ha pasado? estando en la habitación de Lidia ¿te acuerdas? es el mismo puede ser puede ser que el mismo estaba en una lámpara entonces no tenía que reganchar la lámpara sacar la lámpara afuera shakey shakey es ahí ahora entra por la puerta y se ha puesto encima del microonda y se ha puesto encima del microondas y si Carlos lo ha tenido que matar es como un chico de sumarte loco ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿pasa guau? como un valiente, ¿verdad? sí, yo soy muy valiente yo no le tengo miedo ni a la mosca 8 y media de la tarde al final las niñas o sea Olivia se ha despertado ¿por qué no se ha despertado Olivia? hola 6 6 y media ¿se ha despertado? no sí, casi a las 7 yo creo que se ha despertado de la siesta a las 7 y este bichito a las 7 y media la hemos despertado porque era como me han pasado 3 horas y media o sea, 3 horas y media un montón bueno, Olivia se ha despertado con 39,3 de fiebre en plan estaba tosiendo en plan súper feo así que hemos llamado como el número de no emergencia y nos han dicho que nada que nos iban a volver a llamar pero no nos han vuelto a llamar de todas formas al final le hemos dado con la medicina y ha pasado un ratito y luego ya hemos cenado y Olivia también ha cenado así que ya al final le hemos llamado a nosotros para decirles que no necesitábamos que no necesitábamos nada atención médica ni nada porque ya está mejor ya está ha cenado que eso es algo importante porque obviamente si ya está más activa ya cena ya va haciendo sus cosas normales es que se siente un poco mejor y vamos a ver qué tal la noche porque que Olivia supuestamente ya estaba mejor pero parece que no y Marta parece que no tiene fiebre ni nada o sea de hecho estábamos pensando digo bueno a lo mejor es que están las dos con fiebre porque Marta se ha dormido tres horas y media de siesta la segunda siesta la primera siesta casi una hora y media o dos entonces un montón y pensábamos que a lo mejor se despertaría también con fiebre pero no ¿quién es? ¿quién es? ¿el Aureo? ¿sí? ¿sí? ¿el Aureo? ¿dónde está Aureo? ¿que no se ve? ¿no se ve? ahí está Aureo así que nada hemos cenado y todo Ricardo súper orgulloso porque ha matado a un bicho sí lo he hecho no tengo repente no me arrepiento y ahora nada como se han despertado tan tarde hemos dicho bueno pues vamos a dejarla que jueguen un poquito y y luego ya las ponemos un poco a dormir y aquí están coloreando ¿qué estáis haciendo? voy a pintar coloreo ¡qué bonito! un círculo ¿y papá está pintando? ¿qué está pintando? esto es una una pieza de árbol ¿cómo? un log ¿qué es? un tronco un tronco de árbol y esto es un avión ¿y por qué está así bojando un tronco de un avión? el avión es muy tronco ¡guau! ¡qué bonito el círculo! ¡qué bonito el círculo, Olivia! ¡guau! 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 ¡qué bonito el conejo de papá! ¡papá! ¡sí! también es una botella ¡qué raro, ¿no? un conejo botella ¿y eso qué es? lo camina ¡ah! ¿estás durmiendo? ¿sí? ¿durmiendo de pie? ¿sentado? ¿sí? ¿sí? ¿durmiendo de sentado y con los ojos con la boca con los ojos abiertos? ¡no! tiene una mascarilla aquí estamos mirando como papá dibuja ahora, ¿no? no, papá ya la ha hecho quizás ¿estás esperando quizás que... ¿un beso? todo el avión ¿cómo estás, Olivia? ¿estás un poquito mejor, cariño? ¿sí? ¿de qué marca el avión? ¿de qué marca? Ryanair no Rainair no sé, ¿qué pone? papá no quiero pintar ¿qué pone? Ricky Air ¿tú no vuelas a Ricky Air? ¿qué sí? ¿qué le siempre es Ricky Air? no quiero pintar a Marta si le das un boli también se pone a pintar así en la casa entonces llega el naranja mira, mira ¿qué color vas a coger, Olivia? ¡el naranja! es que está gracioso están los dos pintados tranquilamente y Marta está como venga ¿y a mí qué? trínala aunque sea un boli un rotulador que se siente parte mírala mira, mira, mira Ricardo y esta es la mía aquí, ahora, ahora ella quiere hacer lo mismo ¿verdad? muy chiquitina dile gracias, Olivia bonita y mira qué fuerza con eso no ha sido capaz dice, bueno, este que está abierto va a ver qué pinto mira Marta ¡onda! mira un bocadillo azul es un labio azul, ¿no? pinta labios Marta, pinta en el papel aquí en el papel sí, en el papel pues nada, aquí vamos a pasar un ratito y luego las niñas se dormirán y luego en un ratito se van a dormir y nada, nos ha llamado el médico y nos han bueno, le hemos contado un poco qué tal y nos ha dicho que eso que idealmente querían ver a Olivia hoy pero le hemos dicho que estaba bastante bien que había eso que había comido que estaba jugando de hecho, estábamos pintando que creo que lo he grabado estábamos pintando ha estado jugando bastante bien tranquila o sea no 100% bien pero no como estaba antes con 39 y medio creo que era entonces, no al final nos han dicho que vale que simplemente que la tengamos controlada y que mañana veamos si depende de cómo está pues pedir una cita para mañana y que la vean en el médico así que nada ya está la hemos puesto o sea, están durmiendo ahora ya a las 2 bueno, Marta está casi casi y ya está a ver qué tal porque claro lo raro es que haya tenido fiebre el domingo y el lunes y luego más o menos durante la semana ha estado bien y el viernes que es hoy otra vez este más pero pero bueno no sé vamos viendo porque claro no sé ha sido hoy un día raro un día muy raro el vídeo también ha sido muy raro porque al final el día ha sido raro si hay algunos días bonitos y que hacemos cosas guay pues al final los vídeos son más interesantes ¿no? pero el vídeo de hoy ha sido muy raro porque el día de hoy ha sido muy raro prácticamente casi acabamos en urgencia de hecho Ricardo estaba prácticamente ya listo para irnos a urgencia y le echamos a ver espérate un segundo porque si le tomamos si le damos la medicina seguramente le bajes la temperatura y al final ha sido así así que ha sido una tarde o un día en general raro porque también Marta ha dormido una siesta de tres horas y media o sea no sé ha sido un viernes un viernes muy raro viene muy raro y un vídeo como digo muy raro así que nada espero que os haya relativamente gustado porque no sé tampoco es que prácticamente creo que he salido yo prácticamente hablando todo el rato pero pero bueno es lo que ha sido el día de hoy y y ya está así que nada veremos a ver qué hacemos este fin de semana porque claro queríamos ir a la piscina queríamos ir en búsqueda todavía de coche porque todavía estamos con el coche acaba la habitación de las niñas tenemos que también quitar lo que es la la cuna de Marta que la tenemos en la habitación de invitados y cosas así pero vamos viendo lo que vamos haciendo porque depende de cómo estén ellas si están malas obviamente pues al final ellas quieren más atención y tampoco podemos hacer muchas cosas así que vamos viendo qué vamos haciendo en el fin de semana y a ver si grabo si no grabo si grabo un poquito menos o no sé vamos viendo vamos viendo esto es la vida real y al final nos tenemos que ir adaptando también a las necesidades obviamente de las pequeñas así que nada yo acabo de recoger a la cocina y prácticamente nos vamos a acostar porque tengo sueño yo estoy cansada Ricardo está cansado así que lo mejor que podemos hacer es irnos a la cama así que nada esperemos que os haya gustado el vídeo en todo lo que cabe ya os iré contando qué tal las niñas y esperemos que bien que ya mañana se levanten bien sin fiebre y sin nada y nada que nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente adiós